Música Mi nombre es Jesús María Alvarado Andrade, soy el director de la Escuela de Postgrado. En esta oportunidad tenemos una invitada especial, Noelia Núñez. Noelia es abogada, es diputada por la Asamblea de Madrid, además es miembro de un tanque de pensamiento a acción liberal en España. Bienvenida Noelia. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, eres muy joven y estás en la actividad política y una primera pregunta que te quisiera hacer es ¿cuál es la perspectiva de los jóvenes ante la política? Bueno, es verdad que soy muy joven y es algo raro ver en política gente joven. Normalmente la política está como destinada a la gente más mayor, con más edad y es chocante ver a una persona joven dedicándose a la política o con esa inquietud política, porque con la pregunta que me hacías es verdad que la política y los jóvenes parece que no casan bien. Los jóvenes están como enfrentados continuamente a la política. La política no es algo que les motive, no es algo que les llame la atención, parece que no les afecta a ellos y al contrario, la política marca sus vidas desde la educación que reciben, la oportunidad que tienen de enfrentarse al mercado laboral y de obtener un puesto de trabajo, de poder independizarse, de conseguir una vivienda, de formar una familia, todo es política. Por lo tanto, es fundamental que los jóvenes se acerquen a la política, que conozcan lo que es la política, que les mueva, les pique ese gusanillo de la política y se interesen por ella, se formen, lo conozcan y participen activamente de ella. Pero eres joven, política y liberal. ¿Es compatible tener el oficio político y abogar por ideas liberales? ¿Qué piensas? Bueno, es verdad que en España no se conoce mucho el liberalismo, no se conocía mucho hasta hace poco el liberalismo, las corrientes liberales. Yo siempre me he identificado con esa idea de pensamiento liberal. Es verdad que igual no lo identificaba, no le ponía nombre. Yo defendía la libertad del individuo, yo defendía unas políticas económicas basadas en el libre mercado, en la libertad de empresa y no sabía muy bien cómo definirlo, porque en España, como decían, no se estudia el liberalismo. Pero a raíz de tener la suerte de conocer a Esperanza Aguirre, de que Esperanza Aguirre introdujera en la esfera pública a pensadores como Hayek o como Mises o como Friedman, pero también a Daniel Lacalle, por ejemplo, me hizo definirme como liberal, empezar a conocer, empezar a leer también autores, empezar a sentirme identificada con el liberalismo. Y es verdad que dentro de los liberales, somos una familia bastante rara, somos bastante curiosos, y hay liberales que creen que no se puede estar en política, si se es liberal. A mí me han quitado el carné de liberal, muchísimas veces, simplemente por dedicarme a la política. Y es verdad que parece no casar. Al final, el liberalismo aboga por un Estado reducido, por unas instituciones reducidas, parece que si nos dedicamos a la política, estamos queriendo que el Estado crezca, queriendo que el Estado tenga más presencia en nuestra vida. Pero yo creo que es fundamental que haya cuantos más liberales en política, mejor, porque al final la política va a existir, las instituciones van a existir, salvo que defiendas el anarcocapitalismo, pero van a insistir, por lo tanto, es mejor que las decisiones de la vida pública las tome un liberal, que no un socialista, un intervencionista, un comunista, como está pasando ahora mismo en España. Por lo tanto, yo animaría a todos los liberales a que defiendan ideas de la libertad, porque luego también hay muchos liberales que se dicen liberales, entran en política y no defienden las ideas de la libertad, pero aquellos liberales que quieran defender las ideas de la libertad se metan en política, porque es necesario políticas públicas desde una perspectiva de la libertad. Pero has dicho tres cosas importantes, como en tres ámbitos. A ver, en la primera mencionaste que entendí que en tu formación en España, supongo, en tu formación jurídica, no había una aproximación liberal y que esto lo fuiste descubriendo en el camino. Eso es. Con varias personas que has nombrado, que son, por cierto, cercanas a esta institución, pero mi pregunta es, ¿creerías tú que es importante entonces que en el ámbito educativo haya una formación abiertamente liberal? ¿Crees que eso es importante? ¿Y cuánto de eso hay en España y crees tú que en América Latina? Es fundamental que la libertad se enseñe, que las ideas de la libertad, del liberalismo, los pensadores relacionados con la corriente liberal se estudien en las escuelas también, porque si no, de aquello que no se habla, no existe. Por lo tanto, si no se explica lo que es el liberalismo, si no se explica que está esa opción, que no todo tiene por qué ser intervencionismo, que no todo tiene por qué ser socialismo, que hay otra manera de hacer las cosas, si no se habla de ello, al final cada vez menos jóvenes, menos personas se van a acercar al liberalismo. Hace poco la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció que en España, bueno, que en Madrid, que es donde tiene competencias, se iba a estudiar en los colegios la escuela de Salamanca. Y es un hito, es un hecho fundamental, porque tenemos una escuela liberal en España importantísima y no se conoce, no se estudia en los colegios. ¿Cómo puede ser esto? España y el mundo, ¿no? En España y el mundo, pero bueno, es un orgullo patrio, que la escuela de Salamanca sea española y no se estudie. Sin embargo, si estudiemos otras corrientes de pensamiento ideológico, nada cercanas a la libertad, es chocante. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que se acerquen las ideas de la libertad a la educación. Ahora, con la nueva ley de educación en España, por ejemplo, la ley CELAM, hay un artículo que habla de que es obligatorio enseñar en los colegios la importancia de los impuestos, la justicia social. Al final se está metiendo ideas socialistas en los currículos escolares y hay que hacer de contrapeso, porque si no, cada vez habrá más dependencia del Estado, cada vez se pensará que es más por nuestro bien que nos pongan más impuestos, que nos suban los impuestos, que redefinan nuestra riqueza, que redistribuyan nuestra riqueza y si no hay un contrapeso liberal, si la gente no conoce que hay alternativa a ese camino de socialismo, si la gente no descubre que hay otra manera de hacer las cosas, pues tendremos un futuro desolador. Y cuando mencionaste hace rato que decías que hay personas, y también yo te lo pregunté, que consideran que es incompatible la actividad política con el liberalismo, bueno, básicamente mencionaste, bueno, que crees que la actividad política es una parte necesaria y frente a eso entonces, como por ejemplo el ejemplo que acabas de mencionar de Isabel Díaz Ayuso, es solo gracias a su posición que ella puede hacer este tipo de medidas, como por ejemplo que se estudia en la escuela de Salamanca. Mi pregunta va en el orden, Noelia, a decir, ¿no es un poco peligroso el que nadie se acerque a la política desde el punto de vista liberal porque ello termina generando las consecuencias que muchos incluso liberales temen, que es el monstruo, como le llaman al Estado, crezca más? ¿Cómo lo ves? Claro, si no hay liberales que hagan políticas públicas, que al final son necesarias, yo no soy de la corriente de pensamiento de la destrucción absoluta del Estado, yo sí considero que es necesario un Estado que gestione, es verdad que un Estado limitado, un Estado controlado con una constitución sólida y que defienda al individuo, pero al fin y al cabo es necesario un Estado. El problema es ¿a quién dejamos que gestione ese Estado? Si no hay liberales que se acerquen a la política, a la gestión pública, al final se acercan intervencionistas, se acercan monstruos, verdaderos monstruos que lo hemos visto en la pandemia. ¿Cuántas libertades individuales hemos perdido durante la pandemia fruto de políticas intervencionistas, políticas socialistas y qué hemos hecho los liberales para remediarlos? Poco, porque no había liberales en política, porque no había liberales que defendieran al individuo, que defendieran la libertad individual, que defendieran que, como en Madrid, por ejemplo, que es compatible la gestión sanitaria con la economía, si no hay liberales que defiendan eso, ¿qué nos queda? Un camino total desolador, de destrucción, de miseria, de pobreza y donde el Estado nos controle hasta el último centímetro de nuestra vida. Ahora mismo en España, hace escasos días, se ha aprobado un decreto en el que el Estado, el gobierno, le dice a las empresas a qué hora tiene que apagar un escaparate. ¿Y qué está pasando? ¿Quién alza la voz? ¿Quién se manifiesta contra eso? ¿Qué hacen los liberales? ¿Qué hacemos los liberales si no estamos en política para luchar contra eso? Sin una sociedad civil fuerte, sin una sociedad civil unida, ¿cómo le plantamos cara desde la política si no hay liberales? Y hablemos un poquito de la sociedad civil, que ya estás apuntando a ese punto. En la sociedad civil hay mucha gente, es un conglomerado de personas muy diversas, los hay liberales, los hay no liberales, pero ¿cuáles son los problemas que ves en la sociedad civil en la América española, como me gusta llamarla, y en España? ¿Crees que hay problemas comunes? ¿Son radicalmente diferentes? ¿Tenemos los mismos problemas en grados diferentes? ¿Cuáles crees que son los retos que tiene tanto España como América española de cara a mantener un nivel de prosperidad y de libertad cónsono con los estándares occidentales? Yo creo que tenemos bastantes más similitudes que diferencias, tanto a nivel de nuestros gobiernos, desgraciadamente, como a nivel de la sociedad civil. Creo que la sociedad civil ahora mismo atraviesa, fruto también de la pandemia, por una crisis existencial. No tenemos una sociedad civil unida, nos hemos acostumbrado a que se metan hasta en el último centímetro de nuestras vidas. Nos están metiendo ideología marxista a través de determinados temas como puede ser la ideología de género, como puede ser el supuesto cambio climático que lo están utilizando para atacar al capitalismo continuamente. Y eso está pasando en España, pero también en la América española, como decías. Al final, son problemas comunes y la respuesta, además, también parece ser común. Un conformismo absoluto no se planta cara. Además, parece que si plantas cara a esos temas, si das esa batalla cultural que para mí es fundamental, dirás mala persona. Hemos llegado a tal punto que parece que si alzas la voz contra ese intento de control, si, por ejemplo, una empresa se manifiesta en contra de que en España le digan a qué hora tiene que apagar su escaparate, es poco solidario, es insolidario porque tenemos una crisis energética, porque Europa, porque lo estamos pasando muy mal, parece que además eres insolidario. Si no quieres que te controlen, eres insolidario. Por lo tanto, tenemos problemas comunes y respuestas, yo creo que también también han de ser comunes. Tenemos que plantarnos frente a ese intervencionismo que están dominando nuestros gobiernos en diferentes países de América del Sur también y en España. Ese intervencionismo absoluto. Eres joven, estás en política, pero también eres abogada. Y entonces es también bastante raro que hayan abogados metidos en política. Y jóvenes, ¿qué piensas de la profesión jurídica actualmente? Sobre todo frente a lo que mencionabas ahorita del declive institucional, que también toca España, lamentablemente, por lo que estamos viendo, no solamente por los decretos en pandemia, que prácticamente se gobernó bajo decretos de estado de alarma, sino también por los disputos que hay por el tema del poder judicial. ¿Cómo ves la situación institucional en tu país, en España, en América Española? ¿Y cuál es la importancia que también tendría el derecho, ya no solo la economía, que es lo que le preocupa a algunos solo liberales? El derecho es fundamental. Yo tenía un profesor en la carrera que decía que todo era derecho. Yo lo diría, que también todo es política, que el derecho y la política para mí van de la mano en absolutamente todo. Todo es derecho desde el momento en el que te subes en un autobús y compras un billete, por ejemplo. Eso es un contrato. Por lo tanto, se rige por derecho. Entonces, todos los aspectos de nuestra vida están influenciados por el derecho. Yo no creo que sea dispar el derecho y la política en España. Por ejemplo, hay muchos juristas dedicados a la política y creo que es fundamental porque al final uno de los cometidos de los políticos como poder legislador es hacer leyes. ¿Qué pasa ahora mismo? Pues que dentro del gobierno hay pocos juristas, pocas personas además, que respeten la importancia del derecho, la importancia de la Constitución y que están dispuestos a pisotearlo porque lo único que les mueve es la ideología. Tenemos en España leyes aberrantes como la ley del solo sí es sí que ha sido aprobada por este gobierno, la ley trans también. Tenemos leyes también como la ley del aborto en la que se permite abortar a las menores de 18 años sin consentimiento paterno, la ley de eutanasia, es decir, leyes sin además un estudio jurídico, sin tener un mínimo de respeto a la tradición jurídica en nuestro país, a cómo se hacen las leyes, a cómo han de ser las leyes, sino que simplemente son leyes ideológicas, leyes totalmente sectarias que no respetan unos principios legales básicos como se presupondría que tendría que ser en un país como España, que las leyes respetasen los principios legales básicos. Ahora tenemos un gobierno, insisto, centrado en la ideología exclusivamente y están promulgando leyes malísimas y muy dañinas, ya no solo desde un punto de vista jurídico, sino también desde un punto de vista personal, donde la voluntad de los individuos queda a expensas del Estado, a aprobación del Estado, por ejemplo, con la ley del solo sí es sí. Por lo tanto, es fundamental que haya un conocimiento por lo menos jurídico básico para los políticos para que cuando vayan a promulgar esas leyes lo hagan por lo menos de una manera respetuosa y que respete esos principios legales básicos. Y en tus comentarios, en las respuestas has mencionado aspectos claves, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, la importancia de la elaboración de las normas, el conocimiento de las instituciones, desde el punto de vista de la administración pública, la importancia de las políticas públicas, la gestión gubernamental en sentido general, y desde el punto de vista educativo has enfatizado la importancia de que haya un conocimiento apropiado de los principios de la ordenación liberal y cómo se estructura. Si tuvieras que estudiar una maestría, si tuvieras que estudiar en un programa académico, ¿qué esperarías de un programa académico que pueda satisfacer todas estas cuestiones, por lo menos, a lo mejor, desde una perspectiva liberal? ¿Cuáles crees que tú que son los retos que tiene la educación para formar personas jóvenes dedicadas a cumplir estos retos que tenemos institucionalmente? ¿Cuáles dirías? Sobre todo un pensamiento filosófico, que se enseñe ese pensamiento filosófico, porque sin ese pensamiento la capacidad de reflexión de los alumnos, que son los futuros líderes, como se suele decir, del mañana, va a ser inexistente, van a ser auténticas robots, auténticas máquinas, que van a estar a expensas del burócrata de turno, de que sus decisiones van a depender prácticamente de otro y no van a tener esa capacidad reflexiva y esa capacidad crítica que debería tener cualquier profesional el día de mañana, por lo tanto, para mí es fundamental que se exprima, que se enseñe muchísimo ese pensamiento crítico en las maestrías, en los estudios, a cualquier nivel, no solo en las maestrías, sino a cualquier nivel educativo, es fundamental que se enseñe la reflexión, porque si no, al final lo que decía, tenemos a robots tomando decisiones que afectan a la vida de las personas y luego, desde un punto de vista liberal, el conocimiento de las instituciones es fundamental, el saber cómo funciona una institución por dentro, como se suele decir, el saber cómo funciona el poder político, cómo funciona también el poder legislativo y cómo funciona también el poder judicial, es fundamental que sepan para también la toma de decisiones, que sepan cómo funciona la institución, por lo tanto, esa capacidad de análisis, esa capacidad de pensamiento crítico, de reflexión, es para mí lo más importante, pero también el conocer una institución por dentro, más allá de sabemos que existe esa institución, sabemos que existe, por ejemplo, lo voy a llevar a España, sabemos que existe la Comunidad de Madrid, pero cómo funciona la Comunidad de Madrid, qué competencias tiene, cómo se toman las decisiones dentro del gobierno de la Comunidad de Madrid, cuál es su estructura, cuál es el poder ejecutivo en la Comunidad de Madrid, cuál es el poder legislativo, dentro del poder legislativo, cómo funciona, qué es una PNL, qué es un proyecto de ley, es decir, una perspectiva interna, exacto, para conocer mejor cómo funcionan los estados y cómo puedes, desde el pensamiento liberal, afectar al funcionamiento de los estados, es fundamental que conozcamos las instituciones de todos. Bueno, Noelia, muchísimas gracias por tu tiempo y por la oportunidad de poder conversar contigo, gracias a ustedes, les invitamos a seguir nuestras redes sociales, visiten la página web de la Escuela de Postgrau, postgrau.ufm.edu, así que hasta otra oportunidad, muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer.